Con mucha emoción les compartimos sobre la puesta en marcha de nuestros primeros programas de maestría en Universidad Carolina. Hemos impulsado estos programas con la finalidad de potenciar el impacto de mujeres y hombres alrededor del mundo que quieren transformar para bien a su entorno. Pero para poder tener este impacto es necesario evolucionar en nuestro entendimiento y en las soluciones que estamos trayendo para abordar estos grandes retos que tenemos como sociedad. Hemos decidido impulsar nuestros primeros programas enfocados a dos grandes temas. El primero, el de la innovación educativa, en cómo vamos a transformar la manera en que estamos formando a los ciudadanos que requieren nuestro mundo. Y en segundo lugar, el tema de los negocios digitales, en cómo vamos a detonar el desarrollo económico de nuestra sociedad aprovechando la enorme plataforma que nos trae la realidad digital en nuestros tiempos. Los invitamos a que conozcan estos programas y a que juntos podamos seguir transformando nuestro entorno.